¡Suscríbete al canal! Bienvenidos, bienvenidas un día más a Musicografía, ya he vuelto de estas mini vacaciones de verano, aunque sí que os deje preparados vídeos que espero que hayáis visto y si no os los dejaré al final, pero bueno, que pereza volver a Madrid, pero oye, eso significa vídeos nuevos, directos y en fin, un montón de cosas. Y para celebrarlo, venimos calentitos, venimos con una cosa que os prometí hace un tiempo, y es que el año pasado, si lo recordáis, hicimos una reseña a una one band band francesa, que combinaba ciertos estilos que pareció muy característico a mucha gente, y que de hecho se coló en el top de varias personas, de varios de los que solemos estar por aquí también, por supuesto, y que aparte de eso, es un proyecto que yo creo que después de esta entrevista os va a gustar incluso más. Fijaros lo que os digo, porque da un gustazo cuando charlas con gente sobre música y te contesta como nos contestó nuestro invitado de hoy. Apenas un par de días antes de irme de vacaciones, recibí las respuestas de Hazard, la persona detrás del proyecto con el mismo nombre que vimos debutar el año pasado con su Malibor, sacado por iBoy Hangar Records, y como he dicho, se coló en el top de mucha gente. También por otro lado, como ya sabéis, tiene Le Chance du Hazard, donde combina la oscuridad del black metal, pero siempre bajo la premisa de la música clásica, que es su estandarte principal. Con esto, la presentación está más que servida, y por ende, la entrevista está lista para dar comienzo. Pero eso sí, antes suscríbete, porque así no te perderás cosas como estas, o como la entrevista que próximamente seguramente se venga, dentro de muy poquito, con Antichrist Sieg Machine. Así que, ya sabes, dale ahí. En fin, prepararos para abrir los oídos, para también coger libreta, porque os vais a apuntar muchas cosas, me da a mí, tanto de música clásica, de black metal, incluso de música circense, fijaros lo que os digo. Por lo tanto, vamos a inmiscuirnos en esta charla, que la verdad, que me encantó tener, y que como digo, es muy interesante. Por lo tanto, ¡vamos al día! Desde un primer momento, me dije a mí mismo, es genial que exista un tipo que siente tanta devoción por la música clásica y el black metal, pero más allá de que eso se note, que se palpe el conocimiento, ¿de dónde te proviene la pasión por ambos géneros? ¿Cómo comenzó todo? Mi padre escuchaba música clásica, siempre había música en casa. Para mí, era la música. No sabía que había otros géneros. Más tarde, fui a un conservatorio de música donde recibí formación clásica. Aprendí oboe, toqué en una orquesta de estudiantes, y lo que es más importante, aprendí los fundamentos de la teoría musical. Por alguna razón, mis piezas favoritas siempre han sido las más pesadas y oscuras, como las sinfonías de Mahler. De adolescente descubrí el metal, dejé la música clásica y pasé a tocar en algunos grupos como guitarrista. Pero las influencias clásicas siempre estaban ahí, y cada vez me sentía más frustrado con la sola formación de rock. Eso se notaba en mis primeras bandas, como por ejemplo Way to End. Después de reflexionar sobre esta frustración, llegué a la conclusión de que el metal con guitarras no era lo que yo buscaba. Me gusta el lado oscuro de esta música, la violencia, pero carece, en mi opinión, de los matices que permite una orquesta. Ahí empezó todo con Le Chance du Hazard. La idea era poner toda la violencia, la oscuridad del black metal, en la música orquestal. Una de las primeras bandas que me vino a la cabeza a la hora de entremezclar oscuridad y clasicismo musical fue Devil Doll, el proyecto esloveno de Mr. Doctor. De hecho, recuerdo que fue una de las primeras conversaciones que tuvimos los dos en otro momento. Esto a mí me da una seña más de que la música nunca está alejada un género de otro. Siempre pueden tener cosas en común un género musical y otro, aun siendo opuestos en cuanto a la gente que escucha dicha música. ¿Crees que cualquier género musical puede tener algo de combinación el uno con el otro, como digo en esta pregunta? Sí, creo que se puede entremezclar todo tipo de música, y si tienes una idea clara de lo que quieres hacer y las habilidades para hacerlo, el resultado será bueno. Recuerdo que hace unos años, bromeando con un amigo, intentamos encontrar géneros musicales inesperados. Se nos ocurrieron cosas como Cyber Pagan, Black Core, Sock Marcial, y cosas así. Ahora el Black Core existe más o menos con bandas como Celeste o Kickback. He oído que, por ejemplo, si la Nardone empezaron como una broma sobre cómo mezclar música negra y Black Metal, míralos ahora, son una banda de renombre. Devil Doll también es un buen ejemplo de esa mezcla. Guitarras pesadas, piano, violín, una voz muy atormentada y canciones que fluyen como si alguien te estuviera leyendo una historia. A menudo me comparan con ellos y al principio fue una sorpresa, aunque no son una influencia consciente, el hecho de que escuchara mucho su álbum probablemente tenga algo que ver. En cuanto a Lechance du Hazard, se puede decir que es una mezcla de música clásica y Black Metal, pero no lo planeé como algo revolucionario, nuevo o nunca hecho antes. La idea me pareció natural. Ya existía el Black Metal sinfónico, que me parecía, he de decir, bastante pobre, salvo un puñado de bandas. Por otro lado, ha habido música orquestal muy violenta en la ópera. Electra de Strauss es la que siempre cito. Solo quería crear el ladrillo que faltaba entre estas dos músicas. ¿Compones tú mismo absolutamente todo de los discos? Sí, cada nota es mía, hasta la partitura vocal que envío a los cantantes líricos para que graben. Suelo empezar tonteando con el piano hasta que encuentro un buen punto de partida. A veces surge una idea de repente y trato de desarrollarla al piano. Tener una buena idea es lo más difícil porque hace el 50% del resultado final. El resto es experiencia y técnica. Es importante dedicar todo el tiempo necesario a la primera idea, porque dará sabor a la pieza. Luego hay que dedicar tiempo a pensar qué quiero hacer, a dónde quiero llevar la canción, la estructura, la atmósfera, la letra y el tipo de voz. Hay muchas idas y venidas entre el piano y la orquesta hasta que estoy satisfecho con el resultado global. Una vez terminada la parte instrumental, grabo o pido a alguien que grabe las partes vocales. ¿Hablas de la creación de Le Champs du Hazard como un proyecto donde querías encontrar lo reptante y lo feo dentro de la belleza de una ópera? Algo así como Baudelaire encontraba belleza en lo hórrido, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado tu música desde tu ópera prima hasta el recién sacado Libre Quart? La idea y el objetivo de Le Champs du Hazard no han cambiado desde el principio. Como tú has dicho, se trata de encontrar la belleza en lo feo y utilizar una orquesta para mostrar los diferentes matices de la oscuridad. Lo que ha evolucionado son mis habilidades. Antes del primer álbum no tenía experiencia en componer para una gran orquesta, así que tuve que probar y equivocarme, escuchar lo que hacían los demás y cómo lo hacían. Leí y estudié muchas partituras y sigo haciéndolo casi a diario. Cuando decidí empezar este proyecto, también tomé clases de composición clásica durante 5 o 6 años con un profesor del Conservatorio de Música de París. Me hizo escribir muchos bocetos y aprendí composición a la manera clásica, escribiendo canon, corales, fugas, etc. Es una búsqueda sin fin, siempre hay cosas que aprender, no me siento un compositor consumado. Al contrario, solo he arañado la superficie. Ahora que lo pienso, esas clases fueron la mejor inversión que hice. Antes veía la composición como una especie de experiencia mística en la que dejas vagar tu mente mientras tocas y a veces el dios de la música te concede una buena idea. Sé que muchos otros músicos trabajan así. Es un concepto bonito, el problema es que no sabes cuándo vas a sacar una buena idea de la nada. Aprender la teoría te da un marco para encontrar ideas. Me abrió todo un mundo nuevo de posibilidades y me permitió salir de mi zona de confort. Me permitió analizar piezas existentes para entender cómo reproducir algunos efectos. Y hablo también de metal, porque la música tiene unas reglas que siguen el 95% de las canciones. Una cosa para los que se niegan a aprender la teoría, porque los mejores artistas son los que rompen las reglas y crean las suyas propias. U otras citas inspiradoras sacadas directamente de un perfil de Facebook, como Tienes razón, pero romper una regla que conoces y entiendes es completamente diferente a no saber que existe una regla. En LibreQuart, las piezas por fin encajaron y me resultó mucho más fácil escribir las ideas que tenía en la cabeza. Pude ir directamente al tipo de orquestación que quiero para la idea que tengo. Esto es algo que se puede escuchar en este álbum, porque paradójicamente suena más claro y menos complicado, al menos para mí, que los anteriores. Creo que toda buena idea es sencilla y paso mucho tiempo simplificando las ideas y las melodías para que solo quede lo estrictamente necesario, ni más ni menos. Siempre intento volver en mi cabeza al efecto deseado y adelgazar la música hasta que puedo oír ese efecto en la música real. Entonces, sé que es buena. Haciendo alusión a lo anteriormente comentado, creo que la portada refleja perfectamente la frase de la belleza en lo hórrido que decía Baudelaire, el autor de Las Flores del Mal, tal y como he citado antes. ¿Cuál es el concepto detrás de la portada? ¿Hay concepto detrás del disco? Por favor, comentanos un poco sobre lo que encontramos aquí. El concepto detrás de la portada es exactamente el mismo que el de Le Chance du Hazard. Invocar la oscuridad con un encantamiento orquestal. El hombre en el centro de la imagen dirige la orquesta al mismo tiempo que invoca al demonio y en cierto modo, yo soy esa persona. De hecho, me representé en todas las portadas de los álbumes. En Libre Troisem, obviamente, pero no solo hay. En los dos primeros soy esa pequeña silueta perdida en un paisaje demasiado grande o acompañada de criaturas gigantes. Esto no fue algo que planeé desde el principio. Simplemente surgió de forma natural. Interesante. Sin embargo, hay una diferencia bastante obvia entre Le Chance du Hazard y Hazard en sí, el proyecto. ¿Es solo en lo visible o detrás de cada proyecto hay una manera distinta de trabajar? Conozco amigos que tienen varios proyectos y con cada uno la composición y demás es completamente distinta. Evidentemente, componer para Hazard o Le Chance du Hazard es muy diferente. Para Le Chance du Hazard el proceso de trabajo se divide en dos. Primero hago una versión para piano de cada canción, algo así como un esbozo de las melodías y las armonías. Esto me da toda la estructura de la canción, una idea de dónde poner también la voz y la atmósfera general. Ahora bien, cuando compones para un proyecto de rock esta suele ser la última fase de la composición ya que la canción que has compuesto con una guitarra se tocará con la misma guitarra. Con la orquesta hay una etapa más ya que tienes que transcribir tu idea original escrita en un instrumento para un conjunto de posiblemente 20 instrumentos. A grandes rasgos es donde decides qué instrumento o combinación de instrumentos tocará cada melodía. Aquí también hay que tener mucho cuidado porque una mala elección puede arruinar una buena idea o hacerla completamente aburrida. Sin embargo, una buena orquestación puede realzar enormemente una idea dados los diferentes instrumentos que tienes a tu disposición y todas las combinaciones posibles. Para Hazard el proyecto es mucho más sencillo. Escribo los riffs de guitarra, hago el bajo y la batería y lo grabo todo. Aunque cada vez compongo más al piano incluso para este proyecto. Así es más fácil ver cómo interactúan las dos guitarras. Malibor cautivó a muchísima gente el año pasado y se coló entre los mejores discos del año para muchas personas. Te reformulo la pregunta del concepto. ¿Hay concepto detrás de Malibor? No hay ningún concepto esotérico detrás de Malibor si eso es lo que preguntas. Lo hice en un momento en el que necesitaba un descanso de Le Chans du Hazard. También quería poner la orquesta en metal al contrario de Le Chans du Hazard donde puse en metal en la orquesta. Básicamente sentí que había adquirido nuevas habilidades mientras trabajaba en Le Chans du Hazard. En composición, ingeniería de sonido y escritura de canciones. Quería aplicar todo eso al metal y ver dónde me llevaría. Considero que a nivel compositivo manejas unas texturas buenísimas pero a nivel de letras, también. He leído que el mundo de la literatura te apasiona. ¿Deberían los grupos apoyarse más en la lectura a la hora de volcar sus ideas musicales? No estoy en condiciones de dar consejos acerca de dónde se deberían sacar las ideas. Es diferente para cada persona. La literatura hace que las imágenes aparezcan en mi cabeza junto con la música. A veces deja una impresión tan fuerte que quiero recrearla con la música. También me gusta cuando los escritores describen música. Piensa en algunas descripciones de Lovecraft, por ejemplo. Intenté un par de veces crear la música sobre la que estaba escribiendo. No sé si lo logré. Probablemente no. Pero es interesante componer de otra manera. La literatura ha sido para mí una forma de encontrar nuevas ideas. Tus dos proyectos apoyan muchísimo en la experimentación. Dentro de este concepto, ¿qué grupos podría recomendar? ¿Y dentro de la vanguard Black Metal? Mencionas bandas, así que no hablaré de compositores clásicos. Pero escuchad a Comanchina de Mussorgsky y Electra de Strauss. Dentro del metal siempre me gusta el material nuevo de Avigor, empezando por Fractal Possession. También descubrí Groetze hace un par de años. Está hecho por un pianista increíble que hace Black Metal solo con piano y batería. Tuve contacto con él y trabajamos juntos en una canción para mi disco Malibor. The Absikir era la banda del guitarrista The Kickback y Archon Infaustus. Su álbum Aty me dejó una fuerte impresión. Es muy creativo, toma prestados elementos de muchos estilos y es muy oscuro. Ahora, para las bandas de no metal tengo que hablar de Circus Contraption. Era la banda de un circo ambulante. Son completamente desconocidos, han lanzado 5 álbumes y qué puedo decir. En mi opinión son la mejor banda del mundo musical y líricamente. Sus letras son una joya del humor negro. Basta con escuchar su canción If I Told You Once. Segrant Seft también es una banda francesa que descubrí hace poco. Hacen una mezcla de hip hop y metal con una producción enorme. Si hubieran empezado hace 20 años, ya serían grandes. ¿Crees en la frase de que el black metal no debe ser para todo el mundo? Es decir, ¿crees que solo un grupo selecto de personas pueden llegar a entenderlo? Creo que el black metal es un gusto aprendido. No es algo que te entrará desde la primera nota que escuches. Tienes que profundizar, encontrar los elementos y las bandas que te gustan y eso lleva tiempo. La razón es que es una música de nicho y la mayoría de la gente no creció escuchándola por accidente en la radio, en casa o en la calle. Aunque con el auge de internet las personas están potencialmente más expuestas al black metal y al metal en general. Es decir, no creo que el black metal sea un tipo de música especial solo para los elegidos. Como ocurre con cualquier otro género, algunas personas se sentirán más o menos atraídas por él. Ahora bien, lo que hace especial al black metal es la voz. La voz es un instrumento muy especial porque es el único instrumento que todo el mundo toca a diario. Por lo tanto, nosotros como seres humanos sentimos una fuerte atracción por ella y es por eso que las canciones o la música cantada son mucho más populares que la música instrumental. El black metal utiliza una voz muy inhumana, una voz que no utilizamos. En cierto modo, niega la atracción que la voz cantada tiene sobre nosotros. Lo mismo ocurre con la ópera. Las voces operísticas también son en cierto modo inhumanas o al menos antinaturales. Esa es la razón por la que encuentro interesante mezclar ambos tipos de voces en mi música. ¿Crees que la música clásica está abandonada a día de hoy por el público general? Casi siempre se habla de ella como una música casi de nicho. Es una pregunta difícil de responder. Bajo el término música clásica englobamos la música hecha entre 1600 y 1950. Huelga decir que la música de 1600 suena muy diferente de la de 1900. Ahora, en 2024 parte de la música de 1600 se sigue enseñando. Se tocan directo a diario o semanalmente y se graban nuevas interpretaciones. ¿Crees que la gente recordará, por ejemplo, el black metal en el año 2400? También hay compositores clásicos modernos. Pensemos en Bullets, Stockhausen, Dutilex, etc. Escriben o escribieron música muy moderna que no tiene nada que ver con Beethoven. ¿Son compositores clásicos? Ahora bien, si pensamos en la música clásica solo como música de orquesta, ha evolucionado. Ahora se utiliza mucho en películas, videojuegos y anuncios publicitarios. No sé cómo cerrar esta respuesta. Podría extenderme durante horas. Quizá la música clásica fue en su día la única forma de música dominante. Ya no lo es y se ha convertido en un estilo musical entre tantos otros. Escuchando tus discos siempre pienso en lo maravilloso que sería algo así en directo. Pienso en festivales como el Rotband, el Brutal Assault o incluso un Biproc My Friend como el que tenemos aquí en España. ¿Nunca te has planteado hacer directos? ¿Qué te lo impide? Si te pusieses en una orquesta y pudieses realizarlo, ¿lo llevarías a cabo? He pensado mucho en ello. He recibido varias propuestas para actuar en directo, pero he tenido que rechazarlas todas ya que no ve una forma realista y satisfactoria de llevar mi música al directo. Como bien dices, una orquesta es cara. Reducir la orquestación para que solo la puedan tocar un par de músicos podría resultar decepcionante y cantar solo en el escenario sobre música pregrabada sería completamente aburrido. Pero nunca digas nunca, lo que nos ha hecho no es necesariamente imposible. Si yo tuviera una orquesta, seguro que lo haría. Cuéntanos, ¿estás trabajando ya en un nuevo disco de Hazard o en algún otro proyecto? Has dado en el clavo. Para darte una exclusiva, actualmente estoy escribiendo la continuación de Malibor. Debería salir en 2025 de nuevo en iBoyhanger Records. Me gusta alternar entre componer con orquesta y para formaciones de metal más tradicionales. Me parece importante después de publicar un álbum tomarme un tiempo para reflexionar sobre él. Lo que suelo hacer cuando sale un disco nuevo es no escucharlo durante un par de meses. Después, puedo adoptar la perspectiva de un oyente y ser crítico. Ahí es donde detecto los errores, lo que puedo hacer mejor, las malas elecciones, etc. Para ser sincero, siempre hay un retraso entre la composición de un álbum y su publicación. Escribí este álbum hace un año, así que ahora puedo ser crítico. Sé que todavía se puede mejorar mucho, ahora oigo algunas cosas que haría de otra manera, otras cosas con las que no estoy contento en cuanto a la ingeniería de sonido, la composición y la voz. Me gusta mucho este álbum y por eso es estimulante darme cuenta de que puedo hacerlo mejor. De hecho, si no fuera así, no estoy seguro de que siguiese grabando discos. Muchas gracias por pasarte por Musicografía, Hazard, y despide esta entrevista como tú quieras. Muchas gracias por esta entrevista, Juanma. Al responder a tus preguntas, a veces me sentía como un viejo despotricando de cosas que no le importan a nadie, pero como me has dicho que no hay límite y más pedidos, respuestas largas y detalladas, he hablado aquí de lo que es importante para mí. Espero que al menos algunas personas hayan conseguido escuchar la entrevista hasta este momento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!